Música 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 Vamos a invitar a mi estilista papi, ven acá papi, ven acá, vamos a engañar al mundo entero, ¿quién tiene instagram y facebook aquí? De ahora en adelante me vamos a llamar Ariel de Cuba, cuando diga Ariel de Cuba, y voy a decir una cosita, ponte aquí, tú estás grabando, yo no estoy en Dominicana, no estoy en Venezuela, ni en Cuba, ni en Puerto Rico, yo estoy en Leganá Madrid, mano para arriba mi gente Ariel de Cuba, pegó una canción en el mundo entero que dice, esto es Madrid, pa' que lo disfrute y pa' que te denan palmas, pa' que tu marido no lo vale el encore, en la medicina pa' todos los dolores de corazón, palma, ¿qué? ¿Qué? ¿Con Pati y ustedes? Pa' que no hay un maquete en amor, chiqui, chiqui, tu marido no lo vale el encore, en la medicina pa' todos los dolores de corazón, mano para arriba Madrid Mi gente, yo quiero hacer una pregunta, ¿dónde está la gente que cree en el amor? Hay una canción que hice, hay una canción que hice, que es reggaetón de huevo, que se llama Irrepetible, esta canción todos los hombres que estamos aquí, nos pusimos de acuerdo con WhatsApp, para dedicársela a todas las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Porque eres tú, la que me dio la vida, la que me dio la fuerza, la gozadera, la luz más bella, para ustedes, Irrepetible A pesar del tiempo me enamoras, y seguimos siendo la misma persona Como la primera vez que apareciste ante mis ojos, cada segundo más de ti yo me enamoró Tus besos, tu risa, como me acaricia, nada se compara con tu amor Porque eres tú, la que me dio la vida, la que me dio la fuerza, la gozadera, la luz más bella, porque eres tú, la que me dio su amor, la que me dio su amor, la que me dio toda la ilusión cuando tuve abajo Malo pa' arriba que Esta eres tú, que esta eres tú, mami Imprescindible Irrepetible Ariel de Cuba El R.J. Party El mundo ni princesa ni me come como tú Ni más, ni que me cuida ni guida Ni más ni que es un tipo Nor te sirve rodando mi cabeza La granca de la pena y tristeza En el universo hay una vida estrella Pero solo una, una de las más bellas Viña donde quieras Aprende cuatro velas Solo pondrán agua, doscientas bandoleras Por eso no te cambio, muchachanía Si cumplieron el sueño, te buscaría Hay cosas que no cambian, no tienen presión Como dar tu beso Porque eres tú La que me dio la vida La que me dio la fuerza La gozada era la luz más bella Porque eres tú La que me dio su mano La que me levantó toda la ilusión La que me levantó toda la ilusión Mala para arriba, ¿qué? Ese eres tú 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 Yo Yo Irrepetible Arias de Cuba ¡Qué buena! Y a pesar de baches y tristeza Brilla en tus ojos cuando tú me besas Al tomar tu mano No siento que el mundo es humano Para tener un chaco y no fue humano Tú saben que no Están que sin su maravilla Con tu amor Y al tomar tu cariño No sé cómo bailar con tu amor Porque eres tú La que me dio la vida La que me dio la fuerza La gozada era la luz más bella Porque eres tú, la que me dio su amor La que me levantó de la ilusión cuando yo me abajó Porque eres tú, eres tú, eres tú ¿Quién? ¿Ustedes? Irrepetible ¡Yo! ¡Sombré a todos! ¡Máralo a todos juntos! ¡Alelele! ¡Lelele! ¡Alelele! 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 ¡Irrepetible! Quiero hacer una pregunta ¿Dónde está la gente que le gusta el reggaetón? Hay una canción que es para los locos y para las locas Dice, a ver si se la saben Te voy a dar calor, te voy a dar amor Te voy a hipnotizar el ataque y saca el sol ¡Nos vamos a ir volando! ¡Oh! Baby tu psicóloga vamos a estar controlando Cuando arranque el beat Y yo diga, cámaras, luces Todo el mundo levanta las dos manos Y cuando diga acción Todo el mundo empieza a empujar hasta el cielo las manos Lo hacemos, sí o no Cámaras, luces Las dos manos arriba todo el mundo Dos manos arriba Acción, DJ, rompelo Oh! 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 Te voy a dar calor, te voy a dar amor Te voy a hipnotizar el ataque y saca el sol Nos vamos a ir volando Baby, soy psicólogo, está controlando Te voy a hacer calor, te voy a hacer amor Te voy a ir rotizando, aquí sale el sol Nos vamos a ir volando Baby, soy psicólogo, está controlando Llegaste a mi mamuta con mi corazón de río Con todo aquí el vacío que hizo tu marido Llegaste con la cara de brincarte Y con un tipo que para eso aterrizaste Cierra los zapitos, piensa en el cortico Agárrate a mi mano y relaja la pasión Ya lo llevan vueltas, entra en tu cabeza Estamos en un mundo que siempre te empieza a bailar Por eso piensas por el party, party, party Cree que eres un amigo, a la luz, mami Echa bastante y no te rájate Adelante mi papi sale para la calle Te voy a dar calor, te voy a dar amor Te voy a ir rotizando hasta que salga el sol Nos vamos a ir volando Baby, soy psicólogo, está controlando Te voy a dar calor, te voy a dar amor Te voy a ir rotizando hasta que salga el sol Nos vamos a ir volando Baby, soy psicólogo, está controlando Arriba de mí si quieres desahogar la pena Nena, entiendo tu condena Tienes ganas de vivir una aventura roga Porque ya ni te toca Perdóname para mis minutos, no puedo ser profesional Pero este huevo quiere el sal I wanna be on your mind, every just tonight Hoy te quiero amar Puedo ser psicólogo o tu cardiólogo Puedo ser tu charla, baby, siempre en tu monólogo El que te levante y nunca aquí te vea El que sustituye lo que fuma propiedad La pena Te voy a dar calor, te voy a dar amor Te voy a ir rotizando hasta que salga el sol Nos vamos a ir volando Baby, soy psicólogo, te voy a ir rotizando Te voy a dar calor, te voy a dar amor Te voy a ir rotizando hasta que salga el sol Nos vamos a ir volando Baby, soy psicólogo, te voy a ir rotizando Yo sé tu medicina, baby, baby Quédate delante de la línea, baby, baby Vamos con el jacuzzi, vente con la jacuzzi Dale, jucchi, 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 jucchi Si te rompió el corazón, ya tú sabes, mi amor Dale, jucchi, 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 jucchi Te voy a dar calor y nunca se ha encarmado Dale, jucchi, 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 jucchi Dale, jucchi, 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 jucchi Te voy a dar calor, te voy a dar amor Te voy a notizar hasta que salga el sol Nos vamos a ir poniendo Baby, tu psicólogo está controlando ¡Aplausos para ustedes, mi gente! Muchas gracias De ahora en adelante voy a sacar un nuevo tema junto con el Cata Madrid Dominicano y con Charlin Y voy a hacer un bombazo Pero yo quiero despedirme con todo el mundo diciendo ¡Ariel! ¡De Cuba! ¡Ariel! ¡De Cuba! ¡Qué buena! ¡Mábalo arriba, mi gente! ¡Gracias! ¡Ahí nada más! ¡Ariel de Cuba! ¡Hace falta que bailes mi ritmo caliente así que muevelo bien! Me creo, me dice tanto que estamos robando dos de mí Y si la vida te dice dale como es posible que digas tú Aprovecha las alegrías, vive la vida como amor Que eres tan loca, tan no sé como a mí que me vas la boba Sabes muy bien lo que me alborona Recuerda que estamos en la fiesta y no pasa nada Porque estamos en tiempo ¡Ariel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!